La exposición fotográfica Ciudad en Construcción, conformada por 31 fotografías pertenecientes al acervo del Museo Archivo de la Fotografía, se exhibe en la plancha del Zócalo Capitalino. La muestra conformada por una parte del archivo, que contiene alrededor de 2 millones de negativos, recorre distintos momentos de la historia de la Ciudad de México durante el siglo XX. La exhibición presenta cómo se ha construido la ciudad a través del tiempo, para dar cuenta de la transformación de la megalópolis, así como la evolución de la vida cotidiana de los habitantes capitalinos. Ciudad en Construcción, celebra los primeros 10 años del Museo Archivo de la Fotografía, ubicado en Guatemala 34, Centro Histórico. Con información de Ilse Quintana e imágenes de José Luis Leone, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias!